Hola a todos y todas, mi nombre es Paula Macías y yo los voy a estar acompañando en el taller que vamos a compartir en unos días, el taller de mapeo. Bueno, espero que los entusiasme tanto como a mí. Yo estoy muy contenta de compartir ese espacio con ustedes, así que estoy ansiosa por que nos conozcamos. Van a recibir por mail un escrito donde cuento desde qué perspectiva de cultura vamos a abordar en el taller y también qué es lo que significa mapear en este mismo sentido. No se preocupen si no se entiende o tienen preguntas desde ese lugar que lo vamos a ver juntos cuando nos encontremos. Ahora lo que quería era proponerles que piensen para cuando sea el taller algún objetivo o alguna problemática sobre la que quieren trabajar que les preocupe o que quieren generar su programación desde Cultura. Lo que les recomiendo es poder pensar, por supuesto, algo que les interese, pero también poder mirar a nivel municipal qué programas o qué cosas están trabajando, aunque parezcan muy alejadas de la área de Cultura. Tengan ese mapa, esa investigación hecha, porque así cuando pensamos en el mapeo lo podemos localizar bien a una problemática identificada. Y en realidad, ¿por qué les propongo mirar a nivel municipal cuáles son los programas o las problemáticas de las que se están hablando y de las que se están ocupando? Porque eso les permite conseguir apoyos y conseguir alianzas. Y bueno, pensar el mapeo y pensar la programación que ustedes van a armar de Cultura es un buen punto de partida. Y estas pueden ser tan diversas como generar trabajo, generar emprendimientos, encontrar una nueva manera de estar juntos post-COVID, la ocupación de los espacios públicos, el trabajo con algunas nuevas formas de vincularnos que tienen que ver con esa transición que estamos llevando adelante. Lo que se les ocurra, aunque parezca un proyecto de turismo, por supuesto, aunque les parezca que no están directamente relacionados con Cultura, piénsenlo o tengan el mapeo, tengan como esa investigación hecha, que después cuando nos encontremos vamos a poder orientar mucho más. Bueno, y para cerrar, y ya nos encontramos y ya los dejo, quería leerles un fragmento de un libro que se llama Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que a mí me gusta mucho, que dice, ¿qué soy la ciudad para nosotros? Creo haber encontrado algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje, son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no son sólo de mercancías, son también truques de palabras, de deseos, de recuerdos. Mi libro se abre y se cierra con las imágenes de ciudades felices, que con gran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en las ciudades infelices. Bueno, nos vemos pronto. Piensen esta problemática o este objetivo para hacer los mapeos y conversamos en el taller y nos encontramos. Que estén bien.